Con un arduo trabajo, elementos de las distintas divisiones y unidades de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil han desarticulado, del 1 de enero al 21 de julio, 44 estructuras criminales dedicadas a la extorsión, corrupción, homicidio, trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico, homicidio y extorsión, estafa, secuestro y contrabando de dinero. Además, dentro de los logros policiales, en el mismo rango de tiempo de enero a julio en 2019, fueron desarticuladas 49 bandas, en 2020 33 y en 2021 44, para un total de 126 estructuras desarticuladas. Por el delito de extorsión han sido detenidas 170 personas, 5 por corrupción, 29 capturas por homicidio, 13 por trata de personas, 44 por asesinato, por contrabando de dinero, 22 capturas, por secuestro 26, robo o hurto de vehículos y motocicletas, 26 capturas, homicidio y extorsión, 16, 20 por estafa, tráfico ilícito de personas, 13, siendo estos algunos de los delitos más recurrentes. Las autoridades de seguridad policial han informado que las acciones continúan diariamente para dar con los responsables de afectar la salud y seguridad de los guatemaltecos.